Vamos a ver el museo porque ya está cerrado el corazón. Ahí está cerrado. Ya estamos acá. Sí pues. Ay, las escaleras. Es para fumar una pipa, ¿no? Y se ponen viejas. Se enterran junto a los cuerpos humanos como fregales. Las pipitas, eso mismo. Las pulseras y los collares. Qué fregón. Sí. Y son puras como piedritas, ¿no? Sí. Los collares, ¿eh? Desde entonces se ponen unas orejas así grandotas. Sí. Mira esa obsidiana. ¿Qué viene haciendo esa negra? Parece. Esos son los que se ponen en las orejas. Orejeras, collares, besotas, cascabelas, pinzas y brazaletas. Y anillos. Hechos de obsidiana y distintas piedras. Sí. Además del infoque. ¿Quieres absorbente? Un huesito. Y un huesito. Vamos. Vamos, vamos. Vamos. piensan que ahora para hacerlo el juguete metátenlo casi me gustan las paredes que hacen esto está bien chula y bien derechitas está bonito está interesante es que tiene mucha cultura te ¡Suscríbete! ¡Órale cabrón! ¡Órale! ¡Órale! ¡Sí! ¡Órale! 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 ¡É yine! ¡É녀 en tonal! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Estamos en el Cotorreo? Si Si fui ahorita Las Tunas Que chulo Que chulo ¿Está chulo? No estoy despidada Si Que los estampemos de los pichos nopales El cordón que cara ponías Vamos para allá o que Si 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 Ya no sé por dónde ando Ya no sé por dónde ando Es Estampaba el地 ¿Por qué podrán Si esta vez chibote porque se pone baboso aquí va para dentro mira esta casita para que lo vean la población ya estaba tan chido pero pasa calle con Tiene cara de buenazo Tiene cara de buenazo Tarde, no sabes dónde venden hielitos aquí Ya vengo de acá ¿Para allá para dónde? ¿Le doy para allá y luego para allá? Sí, todo derecho por allá ¡Órale! Allá esta lo que le voy a ir ¡Órale! ¡Lága, ve! Bueno para dar razón ¿eh? Se va por allá y luego para abajo y luego para allá Para allá y luego para acá Todo derecho para abajo Ya valió madre porque ya se acabó las calles ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cómo andas? Ya cansado no queda ¿Pues? ¿Todo el día no? ¿Todo el día en friega? Sí ¿Nomás mosqueándose o qué? En la pinche calor Sí hijo de su ¿Hasta qué hora le pegan? Hasta las 6 ¡Ah ya mero te la chingando! ¿Qué pasa? Pues no es mi jale Pero en lugar de estar durmiendo ahí en la máquina ¿Eres operador? Sí ¿Cuál traes tú? La comodo con fumadora ¡Ah gallo! Eres de los gallos finos Se los más caros pues paga barato Sí pues Sí la que hacía Hace las formas Esa es la más chingona Esa no es cualquier tlacuache la agarra No está cabrón, tarde no va a prender pues Sí pues No cuando está durmiendo pues luego de echar la mano Está bien porque si te pones bien panzón Está ahí Está carajo ¡Ya! ¡Está lejos de Dios! ¡Ay qué bonito sonar el motocorazón! ¡Y eso que andamos en una motocorazón! ¡Ay qué bonito sonar el motocorazón! ¡Bien cansado! ¡Tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Oye el convento está para allá! ¿Sí? ¿Está abierto? ¡Sí! ¡Todavía está abierto! ¡Gracias! ¡Nuebles! ¡Eh! ¡Ah! ¡Mierdes pequeña! ¡Cagachina! ¡Ah sí! ¡Dérase qué chulo! ¡Cárate abierto! ¡Este sí me lo llevo! ¡Cacho! ¡Ay qué chulo estás! la cadera ¡Oh, eso es harte! ¡Ah, eso está bien! ¡Ah, eso está bien! ¡Están franceses!